Ya estamos, ya estamos de regreso amigos de Deportes Bunker, son las 5 con 39, un saludo por supuesto a toda la gente que nos está viendo en Reynoso y la región, en nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y por supuesto también a los amigos de YouTube, un saludo para todos ustedes, tuvimos en el primer bloque al jugador de Gallos Blancos filial Reynosa, el joven Jeff González Hernández juega en la Liga 4, ahora vamos hasta el centro del país para hablar con Dimitri Estamateades, él es el director general de la Liga 4 de la Cuarta División Nacional, ¿cómo está Dimitri? Muy buenas tardes. Es una liga que está llamando la atención, no es una liga nueva, es desde 2014, pero que está tomando un auge importante en estos últimos tiempos en todo México. Sí, así es, la verdad es que hemos estado haciendo mucha labor en expansión, hemos querido llegar desde hace un par de años a ciudades, estados que anteriormente no habíamos tenido la oportunidad y bueno, pues queremos aprovechar la oportunidad, ciudades como Reynosa han recibido muy bien a la Liga 4 y darles un torneo de campeonato, diferente a lo que tal vez está acostumbrado. Sí, es un torneo que llama la atención, nos toca participar con otro medio los fines de semana, narrando algunos juegos por ahí, cubriendo algunos partidos de esta liga y es de llamar la atención lo que se vive en este torneo, ¿cómo surge esta Liga 4? Bueno, pues bueno, por ahí del año 2003, 2014, yo en ese donde tenía en México una escuela de fútbol, nos juntamos por ahí a algunas personas para hacer un torneo para nuestras escuelas, la idea al principio solamente era cubrir la ciudad de México y el estado de México que nos gustaban las escuelas, y bueno, poco a poco pues recién nuestro proyecto, pues la gente es la que en México y el proyecto se empezó a ser un lado, se nos gustaban enfocados en otras cosas, y bueno, pudimos darse ya una mejor dirección, digamos, a la Liga, después un año pasado, después de empezar a hacer una como campeonato nacional, empezamos a expandir un poco a Puebla, 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 Moreno, y así fueron pasos de los años, hasta que ya, digamos, hasta nuestra torneo, ¿no?, como es, en el caso de ustedes. Muy bien, es este, muy interesante lo que menciona, aquí voy a permitirme leer la descripción que viene en el WhatsApp de la Liga, es sumamente, es sumamente interesante, al menos a mí me llama la atención, dice, somos la Liga de Fútbol Juvenil Semiprofesional más sofisticada y poderosa de México, como usted bien menciona, fundada en 2014, es así. Sí, justamente, lo que creo que es una necesidad, es, pues, la que tiene una mejor organización, una mejor infraestructura, y al final, nuestras ligas, año con año, todos hablo de deportes y yo, año con año aparezco, por allá hay una línea nueva, hay una cuarta edición, lo que se llama, pero ese es el que dice, nuestra estructura, no la desarrolla de la noche Eso es extraordinario y es un semillero de talentos importantes. ¿Cómo está estructurada en el organigrama de esto como empresa? ¿Cómo está estructurada la Cuarta División Nacional, Dimitri? Yo soy una marca de una empresa que se llama Fútbol STM. Nosotros organizamos la parte de la Fútbol 4, algunos de los torneos ciudadanos, torneos locales aquí en la Ciudad de México, pero digamos que la punta del alma es la Fútbol 4. Yo soy como director general, yo soy quien es el equipo creativo, el equipo marketing, el operador, los artículos, los diferentes embajadores que hay en la Fútbol Estadounidense. La verdad es que después de todo el tiempo, y por suerte, lo que hemos crecido, pues es el equipo de la Fútbol Estadounidense, y también aprovecho para agradecer a todos los trabajadores, colaboradores, los funcionarios de la Fútbol Estadounidense que hay en la Fútbol Estadounidense. Muy bien, es extraordinario. ¿Cómo se divide también esta Cuarta División Nacional? Sabemos que es por zonas. Aquí se abre la fútbol, en el plan hay dos zonas. En esas dos zonas hay cuatro partes y ciudadanos. Está la zona 1, donde hay equipos de la Ciudad de México, que es la Deporado de México, Morelos, toda el área de centro. Está el grupo 2, desde el día del norte, donde hay equipos de la Norte, donde hay equipos de reino, 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 El grupo 3 es del área de Veracruz, Veracruz y Oaxaca. El grupo 4 es del área de Bajillo. Finalmente estaremos en el año próximo año. El grupo 3 es del área de Veracruz y Oaxaca. Qué interesante, qué interesante. Este equipo de Nava justamente juega en esta zona 2. A los equipos de Reynosa muchas veces les toca visitarlos o que este equipo venga a la ciudad a enfrentarse con los equipos locales. Aquí es un equipo que se acaba de incorporar. Este equipo de la 3D Mago, que poco a poco va entrando a la dinámica de la gira. Es importante que los equipos ya tienen un rato de que vayan contras en cambio. Eso es importante, es interesante también. El arbitraje normalmente en el fútbol mundial es polémico, es con muchos problemas, hay muchas cuestiones. En la Liga 4, y no porque esté contigo ahorita al aire, normalmente son arbitrajes que pasan desapercibidos por su buen trabajo o por su buen desempeño. ¿Cómo es el contactar a todos estos árbitros a nivel nacional, ir involucrando a los colegios de árbitros, trabajar con los árbitros, que es un gremio complicado, pero poder gestionar en pro de un fútbol agradable y de una buena organización? Ya. Ya. Eh... Yo creo, pues, que... Un sistema arbitral, un error arbitral, es parte del juego. Obviamente cuando le toca a la parte... A la parte... ...teresada, que es lo que impuje la victoria, que se va a estar... Desacuerdo, va a haber eso hoy, pero yo creo que... En un error arbitral, es parte del juego, a ver si se toca a ti, a ver... Porque a nosotros, que lo tarde o temprano, pues... Pues va a pasar. Nosotros lo que tratamos de hacer esto de la visión es tratar de empaparnos los marcos de la entidad, de la entidad, de lo que queremos, el reglamento, el gran descanso y ayudarnos a mantener el orden. Hay diferentes genes, donde hay partidos, en esta temporada, porque siempre hemos señalado así, partidos en fin de semana, partidos operados para la república, tenemos que necesitar todos los fin de semana su perfección, todo lo que sucede, y los partidos de la república, el que se va a ser un punto, así que, todos a partidarlos, para que se pongan la carceta de la vida, apoyarlos, obviamente, darles una buena paga para que, para que se pongan la carceta de la vida y nos ayuden a mantener el orden que son los partidos, y la verdad, pues, bueno, es como una red de trabajo que podemos montar con el arbitraje, y por suerte va a pasar un punto, así que, claro, un buen trabajo, y bueno, es la diferencia. Muy bien, Dimitri. ¿Por qué? 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 Por qué? ¿Por qué? Por supuesto. debe ser de nueve años o nueve meses. En bajo, en el año pasado, estamos trabajando con una categoría menor, pero el tema de la pandemia no se ha afectado. Con las edades, podemos tener que dar un año después. Quiero entender con esto que en un futuro cercano quizá habrá otras categorías. Mira, para la próxima temporada estamos ya pensando en integrar un torneo que se va a llamar torneo de academia. Este torneo se va a ayudar a que los equipos tengan un equipo digamos de reservas o de fuerzas básicas para que puedan aumentar su estructura a los que no la tienen. Esta categoría es la idea de que viajen los dos equipos juntos y el equipo de Reynosa, por ejemplo, en Nava, en los dos, en los dos partidos, sobre todo, la estructura de construcción en el tema de la inclusión, Dimitri, y siendo tú un hombre de fútbol, siendo una persona consciente de las situaciones que atraviesa el planeta en muchas aristas, tenemos ahí, coincidimos en redes sociales, nos tenemos en redes sociales, sigo lo que publicas, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que publicas, tomando en cuenta estos temas de inclusión, que deberían de ser algo natural y algo muy normal, ¿se vendrá próximamente la Liga Femenil? ¿Podemos aterrizar ya la Liga Femenil como algo ya concreto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como hacer más recurrentes cuando se encuentra con esto que no hay tantos equipos sanitarios como los Aibarotines, no hay tantos equipos sanitarios como las Aibarotines, tampoco hay tantas asociaciones comparadas con todos los equipos sanitarios que quieran jugar un tipo de organizado, pero poco a poco, al llegar al trabajo que ha hecho la Liga Femenil, etc., es un espacio de más que se ven para la Liga Femenil, ¿cómo estamos posicionando el momento, digamos, correcto para poder echar a la Liga Femenil? Creo que ya es más realista el proyecto que lo podemos aportar en el momento muy importante. Muy bien, muy bien. Tocas temas importantes. Tengo algunos otros. Los premios que da esta Liga, por ahí se mencionaba, se mencionaba que había la posibilidad para el equipo campeón a nivel nacional, la posibilidad de una plaza en la tercera división profesional. Sigue siendo este un premio de la Liga 4 o ya no. Ya que fue un premio en el principio pero nos encontramos con una problemática muy real que es que el presupuesto que debe para jugar en el día CDP en el día estamos hablando de ya de 30 años más en el día 4 y en el día 4 y lo que pasa es que en la plaza nosotros podíamos mantener el proyecto en el día CDP, los esfuerzos de un premio como tal porque más el premio tendríamos que avanzarlos al matadero si será importante. Por supuesto, por supuesto, un matadero económico que un equipo amateur no puede solventar. es muy complicado o sea, es papel cuando tú haces si quieres jugar en el día CDP papel todo sale muy padre ¿no? te ha gustado la realidad las cosas diferentes te lo digo yo porque yo tuve la fortuna de operar una de CDP por acá en 2014 también es muy complicado ¿verdad? es una estructura económica emotiva de recursos humanos incluso complicada entonces nos tratamos al matadero en este premio nos tratamos al premio ¿no? muy perfecto algún torneo de verano todos que puedan ser algo que hay que ser sinceros que tenemos observadores de realistas en el tiempo que tenemos en el día 4 muchas veces todos pero la mayoría no tienen el premio para poder la gente sobre todo por la parte económica por supuesto vamos a irnos ya rapidito porque quedan pocos minutos de esta entrevista da para mucho más Dimitri encargados de zona los equipos interesados las academias interesadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que quieran participar en esta Liga 4 ¿a dónde se tienen que comunicar directamente contigo a la página central o hay gente encargada de las zonas con las que yo me pueda acercar yo encargado o dueño de una academia de una escuelita que quiera formar parte de la gran familia que es la Liga 4 muy bien perfecto y ahorita vamos a poner los links también aquí la formación para entrenadores es algo que la Liga 4 también va a afrontar las ligas locales en diferentes partes muchas veces no le dan la importancia de vida a parar un fin de semana o una semana para capacitar a sus entrenadores en la medida en que los entrenadores estén mejor capacitados seguramente vas a ver un mejor rendimiento en el terreno de juego los fines de semana ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo aquel es un punto importante todo lo que es un tiempo emocional tiene toda la razón pero también es importante saber quién es esta capacidad de saber que hoy hay que encontrar una dinámica o un entrenador o un capacitador de un total que realmente pueda ayudar a los entrenadores de un curso pero aquí es algo muy importante en lo que hay que hacer porque esto vuelve evolucionando perfecto es una liga no avalada por Federación Mexicana estamos de acuerdo pero no hay un pleito con la Federación Mexicana hay las ganas o hay la posibilidad de trabajar en conjunto para seguir fomentando esta liga a crear una alianza importante con Federación con Sector Amateur en este caso y poder hacer cosas en conjunto ¿puede pasar? estamos abiertos no tenemos problemas con la gente de la Federación Mexicana al contrario de hecho mi amiga se estuvo afiliada al sector Amateur los diferentes de ellos son diferentes para los de nosotros creemos que no necesitamos la Federación por ahora perfecto ya por último Dimitri ya para irnos un mensaje para toda la gente que ya forma parte de la liga 4 y de los que no pues que se vayan sumando con el paso de las temporadas que se vayan a la Federación Mexicana a los directores a los educadores a los padres de la familia que se vayan por parte para que todos nos seguiremos a agradecerles durante que trabajamos todos los días para enseñarles una mejor experiencia a todos y a los que no están todavía que se ativen que se metan a nuestras locales a la gente que no es que no es el tipo de vida el tipo de experiencia que estamos ofreciendo estamos a la orden para hacerse esta familia perfecto Dimitri Estamateades director general de la cuarta división nacional liga 4 muchísimas gracias por atender la llamada están los micrófonos de deportes búnker abiertos para ustedes para ti para lo que se ofrezca hasta luego muy buenas tardes muchísimas gracias muchísimas gracias a la gente que ha estado al pendiente a nombre de Will Argumedo el productor de esta emisión al joven Ezequiel Sánchez también que ha estado con nosotros Félix Fernández Urbina quien les habla les damos las gracias muy buenas tardes y hasta la próxima amigos de YouTube muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros no se lo pierdan cada viernes en punto de las 5 de la tarde por nuestras diferentes plataformas digitales esto es Deportes Búnker a través del Búnker Radio del Búnker Gracias por ver el video.